La Hora de las Brujas Dicen que la Hora de las Brujas es la medianoche, yo creo que llega a las 3 de la madrugada, cuando soy la única que queda despierta, como siempre, como ahora. Nunca te levantes de la cama, nunca te acerques a la ventana, nunca mires detrás de la cortina. Y ahí es donde empieza nuestra historia. La Hora de las Brujas La Hora de las Brujas